Al observar la voracidad con la que los comerciantes sureños han despojado de al menos 3.000 toneladas de frijol a costos por debajo de la producción, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, alertó al sector de productores y anunció que Diconza e incluso la Sedena estarán comprando el grano en precios por encima de los 12 pesos y que están dispuestos a pagar 8 pesos de inmediato y los otros cuatro en el muy corto plazo. Tras una reunión en la que participaron representantes de la Zagarpa, se acordó que por su calidad el frijol chihuahuense debía ser tratado con un precio de excepción, por lo que los productores tendrían precios que le permita recuperar los costos de producción e incluso un poco más. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial informó que Chile reconoció la denominación de origen del tequila mexicano, a tres años de que nuestro país presentara la solicitud de registro. Este país es el segundo consumidor más importante de la bebida mexicana después de Brasil. A Chile se exportan 31 marcas de tequila a través de 15 empresas mexicanas. Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Jalisco y Guanajuato concentran el 70.4% del almacenamiento de granos en el país. Sinaloa tiene la mayor capacidad con 6.4 millones de toneladas, Tamaulipas 4.7 millones. El principal producto que se almacena en patio es el trigo duro, que por sus características presenta resistencia al deterioro ambiental, pero el maíz y frijol son más susceptibles a daños del medio ambiente. En promedio, el tiempo de almacenamiento de trigo y sorgo es de 100 a 120 días, el maíz y frijol de 60 a 70 días. Esto lo informó Luis Ángel López Ibarra, especialista de la Subdirección de Evaluación Sectorial en Financiera Rural. De acuerdo con Euromonitor Internacional, el mezcal era tradicionalmente considerado una alternativa barata al tequila y estaba orientada a grupos de ingresos bajos, pero mejores técnicas de producción han logrado elevar la calidad, comercializando exitosamente entre una nueva base de consumidores, más notoriamente entre la élite urbana. El mezcal artesanal premium va a la alza, predominantemente entre la gente urbana joven de estatus social más alto, entre las cinco principales tendencias de bebidas alcohólicas.